Yo creo que todos tenemos derecho a aspirar, ¿no? Dice por ahí un dicho que quien respira, ¿qué? Aspira, ¿no? Lo que sí se me hace raro, que dirían en mi pueblo ya tan sesentón, pretenda cambiar de ideales, o está cambiando de ideales o nunca tuvo los ideales de la Cuarta Transformación y del Proyecto de Nación. Yo creo que ya está viejo para andar con chingaderitas, debería ya centrarse y concentrarse más en pasar a la historia tal vez como un buen presidente municipal, pero no empeñarse en mantenerse en el cargo, traicionando primero sus principios y traicionando a la Cuarta Transformación de este país, viejo para cambiar de ideales. Yo creo que la gente tendría que juzgar a quien ha ido cambiando de manera frecuente, de colores, de partidos, y también tendría que juzgar a quien es congruente con lo que se dice y con lo que se hace. Desconozco, supongo que sí, yo creo que no sé si el romance que se pactó fue para siempre o si fuera temporal, pero si estando en Morena lo puso la nómina, yo creo que ahora que ya está en su partido, pues a lo mejor no me sorprendería que hubiera otros más, ¿no? Yo voy a caminar por el municipio de Asientos con la bandera de mi partido por todo lo alto, defendiendo el proyecto de nación y defendiendo la Cuarta Transformación de este país.